¡Suscríbete al canal! 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 y donde vamos a prepararlo vamos ahí le damos acá siempre donde escurría el agua siempre en licuadora o sea en coctelera hay que siempre enfriar el utensilio a emplear bueno, pico sour una combinación muy fácil de hacer pisco, limón, azúcar jarabe de goma en tal caso pisco aproximadamente 3 onzas dependiendo del vaso donde vas a utilizar jarabe de goma si te gusta más dulce o menos dulce a tu preferencia vamos a utilizar una creta de huevo después de agregar el huevo viene el limoncito comenzamos de primero los limones siempre verdes por cierto para que se haga mejor vamos ahí un saludo muy especial a la gente que viene a vernos por acá se queda por los costados porque dice que no quiere salir en cámara y bien, ya tenemos pisco jarabe de goma zumo de limón clara de huevo y enfriamos el utensilio tapamos y comenzamos a batir con fuerza vamos ahí un vasito apropiado colador de gusanillo para evitar que caen los hielos y un poco de la espuma y comenzamos a servir siempre a la mitad primero completamos incorporamos el amargo de angostura aquí tenemos un pisco sour para disfrutarlo aquí en la playa y en cualquier lugar y bueno, pisco sour siempre en la mesa y donde sea matrimonio, bautizo, lo que tú desees un saludo muy especial a toda la gente acá de Bocas del Río especial en el bungalow número 8, número 9, número 10 número 11, 12, 13, 14 hasta el límite y aquí en el punto de barras móviles bueno, mi nombre es Hugo Sarayasi los espero la próxima semana Valeria salud con pisco sour y siempre hay que tomar uno bueno y el mejor es el que más te gusta hasta la vista bueno, y con esta nota llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores también vamos a darle bienvenida a nuestro auspiciador Claro que se une a la familia Hable TV muchas gracias Claro, estamos contando contigo a partir de hoy y bueno, también tengo que agradecer a Caja Nuestra Gente que nos ha enviado estos regalitos como ustedes pueden ver son unos cuadarritos de los ilusionautas ya saben los pueden ganar escribiendo en nuestro Facebook saben que Caja Nuestra Gente es auspiciador oficial de esta película que ya salió en estreno así que gracias Caja Nuestra Gente y por supuesto tengo que agradecer también a Supermercados Alba que siempre dan nuestros precios al por mayor así que para todas las mamitas que ya somos en casa los fines de semana vamos a comprar Alba a unos precios recontra cómodos y por supuesto cómo no agradecer a mi hermosa Cerveza Cristal porque Cerveza Cristal nos invita a celebrar los diferentes veranos que tenemos en el Perú con nuestra gente y nuestra cerveza gracias Cristal la cerveza del Perú así que con eso nos vamos a refrescar un poquito nos vamos a una pausa comercial y con nuestra Cristal heladita regresamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!